Buena musica, el musica Otro palo, otro palo Y tiempo Dos de los que muchos jugaron Y ahora la boca y desconglamos A que yo no subestime A los brincas boca dale flow ya tu sabes A los brincas boca dale flow ya tu sabes A los brincas boca dale flow ya tu sabes A los brincas boca dale flow ya tu sabes A los brincas boca dale flow ya tu sabes Dale, ella le gusta el bendigo 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 Dile que le paga el zapato Este es el Remix Aunque se me escondan y lo nieguen Aunque se me escondan y lo nieguen Dónde te lo pongo y yo se lo uso Dónde te lo pongo y yo se lo uso Dónde te lo pongo Duro, 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 duro Duro, 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 duro Duro, 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 duro Duro, 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 duro Duro, 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 duro